Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula China erradicó la pobreza, segunda parte y última. Para entender la erradicación de la pobreza en China, me voy a remitir a las palabras que pronunciamos a nombre del gramio periodístico organizado en el foro Una Nueva Era para las Relaciones entre China, México y América Latina, llevado a cabo en el Senado de la República el 18 de septiembre de 2019. México, nuestro país por la vía democrática, decidió un cambio en su vida pública. El presidente de la República advierte lograr y consolidar su cuarta transformación, después de la independencia, cuyo inicio conmemoramos en su 209 aniversario, la reforma y la revolución. En paz y en orden, nuestra nación puede encontrar mejores senderos de desarrollo y ampliar sus horizontes en la interrelación global. La República Popular de China celebra su primera transformación ocurrida exacto hace 70 años, cuando después de la última guerra conocida como la larga marcha de los 12.500 kilómetros, tuvo como consecuencia la expulsión del ejército caponés, el último invasor en su historia y la derrota del antiguo régimen. Esa gesta heroica dio como resultado la promulgación el 1 de agosto de 1949 de la República Popular de China por el héroe epónimo Mao Zedong, conocido como el padre de la patria. En esa forma, China entra abruptamente de un sistema feudal a un sistema socialista, mismo que sienta las bases en que se sustenta la grandeza de la China moderna. Cabe aclarar que el largo periodo de las dinastías no fueron tiempos perdidos. La inteligencia, el ingenio y la sabiduría del pueblo chino se manifestaron no sólo a su interior, sino para beneficio del exterior. Hablar de la segunda transformación de China es abordar el tema de su gran desarrollo. En apenas 40 años, gracias al genio de Dan Xiaoping, conocido como el padre de la China moderna, con su política de reforma económica y apertura al exterior, permitió colocar a su país como la segunda potencia. Otros aseguramos que ya es la primera potencia del mundo, pues que es de reconocerse que ninguna nación en la historia mundial ha logrado tanto en tan corto tiempo. Su desarrollo se impulsó desde el campo a la ciudad. Su crecimiento se ha sostenido en un 7% anual, logrando en algunos años hasta un crecimiento de dos dígitos. Su principal logro es la incorporación de más de 700 millones de chinos al progreso nacional, y sigue en esa tarea, puesto que se ha fijado como reto erradicar la pobreza entre 2020 y 2021. La meta más importante, básica, primordial y fundamental de todo gobierno y de todo sistema en el mundo es elevar la calidad de vida de sus habitantes. La siguiente transformación la encabezó el presidente Xi Jinping desde el 13 de marzo de 2013, y vaya que ha cumplido en todo eso. Por ello, nos remitimos al cable que difundió en español la agencia Xinhua desde Beijing, ciudad capital de la gran nación. El presidente chino, Xi Jinping, anunció que China ha obtenido una victoria completa en la lucha contra la pobreza. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, señaló que la pobreza absoluta ha sido enricada en el país más poblado del mundo. El mandatario chino hizo estas declaraciones al pronunciar un discurso en una reunión en Beijing. En los ocho años transcurridos, los últimos 98.99 millones residentes rurales que vivían por debajo de la línea de la pobreza actual, se han liberado de este flagelo. Todas las 832 distritos empobrecidos y 128.000 aldeas, en condiciones similares, también se han retirado de la lista que recoge a las localidades afectadas por la miseria. Desde la puesta en marcha de la reforma y la apertura a finales de los años 70, 770 millones de residentes rurales han sido sacados de la pobreza calculando sobre la base del umbral actual. China ha aportado más del 70% de la reducción de la pobreza global durante este periodo. Con tales logros, China ha creado indiscutible otro milagro que pasará a la historia. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave.